Si no sé, esa es mi cámara. Si tienes una panza, genera mil dólares al mes, eres una vergüenza. No sé qué estás haciendo con tu vida y cómo puedes dormir tranquilo. Yo me miro en el espejo y digo, fuck, soy la hostia. Ese es el modo que yo respeto. Ese es el hombre que yo he necesitado toda mi vida a mi lado. Ahora que dices lo de la panza, una duda que tengo. ¿Dónde está la línea roja en lo que se considera panza o no panza? O sea, ¿es ser una teta gigante con piernas y bracitos? ¿O es estar un poco tapado? Yo, para mí, todo el mundo tiene que tener abdominales. Eso es un estándar. Tienes que tener un six. Es como cuando te dicen, oh, tienes que tener piedad con los que tienen sobrepeso. No, tienes que ofenderles para que despierten. La gente se agarra lo primero que tiene. Como no tienen opciones, se agarran la primera gorda que ven. ¿Sabes? Es como bro, ¿sabes? Yo elijo. Es como cuando viene lo que quieres, bam.